Miguel Fernández, reciente presidente de la UCR de la Provincia de Buenos Aires. Miguel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, primero, felicitaciones por el triunfo, finalmente concedido, podemos decirlo. Ya es oficial. Es oficial por la Junta Electoral del Partido. Así que, bueno, estaremos viendo los pasos a seguir en los próximos días. Bien. Miguel, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo primero que vas a intentar hacer como presidente de la UCR de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, un poco lo que nosotros vinimos conversando en la campaña, muy corta, muy breve, muy intensa, por lo menos para nosotros, de volver un poco a las fuentes, ¿no? Lo que el radicalismo tiene experiencia, que es el territorio, la gestión, el problema cotidiano de la gente que muchas veces administramos como intendentes, en mi caso ex intendente. Mucho territorio y sobre todo mucha escucha, ¿no? Que es lo que me parece que el radicalismo necesita escuchar a sus afiliados, a sus militantes, cómo sienten hoy que está pasando la cosa en el país, en la provincia, cuáles son las expectativas, qué representa hoy el radicalismo, qué aspiramos a representar en este nuevo escenario político nacional tan confuso con mi ley y con esta forma nueva de hacer política. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Si no nos respondemos a esas preguntas, es difícil construir el escenario para lo que viene, ¿no? Así que va a ser un trabajo muy territorial el que vamos a hacer. Bien, Miguel, pienso, a ver, te hago una pregunta un poco más general, pero tenés mucha experiencia, mucha trayectoria. Digo, ¿tiene un problema de identidad el radicalismo hoy según tu mirada? ¿Por qué te lo pregunto? Porque ahí tenemos por un lado Emanes, por otro lado Lustó, de Loredo, hay algunos gobernadores que están llevando una buena gestión en sus provincias. Digo, ¿qué sucede hoy? ¿Cuál es tu análisis y qué debería pasar con el radicalismo a nivel general? Está grogui, para ponerlo en términos boxísticos. Bien, bien. Somos buenos boxeadores, pero nos ha entrado una piña a toda la política en general, no solamente al radicalismo, ¿no? Es decir, estos nuevos escenarios que se plantean es como que desafían el status quo, las formas clásicas de hacer política, y esto que nos interpela que somos, que representamos. En el radicalismo claramente lo planteamos nosotros. Hay como dos radicalismos, ¿no? El radicalismo exitoso, que tiene representación territorial, que tiene más de 400 intendentes en toda la Argentina, que tiene 5 gobernadores, que tiene vicegobernadores. Digo, un radicalismo que es apreciado por el ciudadano, que es votado, que es reelegido muchas veces, que tiene representación territorial, pero que nos cuesta conseguir que eso se traduzca en política a nivel nacional, visibilidad política a nivel nacional. Y hay un radicalismo que justamente, que muchas veces acaparo la atención, que es ese radicalismo de la estructura, del aparato, donde a veces la gente mira y dice, pero ¿y quién es? ¿O qué representa? ¿O qué hizo? ¿No? Porque a veces es también decir, ¿cuáles son tus antecedentes? Yo creo que esa es la tensión que hoy hay, y que nosotros tenemos que, desde la provincia de Buenos Aires, como la provincia más grande del país, juntarnos con todos los radicales del país, de cada una de las provincias, para pensar juntos ese radicalismo exitoso que existe, ¿no? En el país. Pero eso demanda trabajo. Por eso digo, lo planteamos en desmedro de nuestro competidor. Este es un trabajo que va a demandar dedicación exclusiva, 24 horas, 7 días por la semana. No podemos tener la cabeza distraída en ser intendente, o ser rector de una universidad, o ser legislador, y simultáneamente presidir el Comité Bonerense del Radicalismo. Y, por supuesto, que hay que conseguir aglutinar mucha gente. Por eso que no fue casual que me acompañan más de 50 exintendentes, más de 20 intendentes, en este desafío. Formar un equipo, un proyecto colectivo, que desde la provincia se amplifique al resto del radicalismo del país, para construir un proyecto nacional. Bien. Estoy hablando con Miguel Fernández, presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Miguel, hay una palabra que me parece que atraviesa a todos los partidos hoy, o a la gran mayoría, que es unidad. Digo, ahí lo vemos con el peronismo, lo vemos y lo vimos con el pro, ni que hablar con el radicalismo. Pero te pregunto sobre el radicalismo. ¿Es una utopía pensar en la unidad del radicalismo? No sé. ¿Qué me decís? No, no es una utopía. O sea, es un desafío que lo planteamos de quizás el primer desafío por delante es unir el bloque de legisladores del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Bien. Que esperemos, esperemos que no esté de alguna manera contaminado, entre comillas, por las situaciones que a veces ocurren a nivel nacional, ¿no? A veces pensamos más en clave de espacios internos, en vez de pensar en espacios provinciales, ¿no? ¿Qué le pasa al radicalismo de la provincia? Bueno, estamos divididos en el bloque. Necesitamos tener homogeneidad y también tener organicidad, que es algo de lo que el partido tiene que poner arriba de la mesa. ¿Qué sentido tiene? Ser legislador de un partido, que uno accede por el partido, representación de un partido, después ser libre pensador, ¿no? Entonces, para mí, la fortaleza de un partido está en muchísima discusión interna, a los sillazos, si hace falta, entre las posiciones que se debaten circunstancialmente por cada tema, pero cuando se vota, se vota en bloque, porque hay democracia interna. Entonces, ahí es donde debate, por supuesto, diversidad de ideas, todas las que hagan falta, pero cuando se vota, se vota en bloque, porque somos un partido político. Bien. Miguel, vas a trabajar, ¿es posible que el radicalismo tenga un candidato a gobernador en el 2027? Hay que hacerlo. A todos nos gustaría, pero solo por magia no va a caer del cielo un gobernador competitivo del radicalismo. Es que hay que construirlo, y esa construcción, bienvenido sea que este proceso que estamos llevando adelante todavía tiene por delante tres años de trabajo. Digamos, hay que justamente generar volumen político, contenido político, arraigo en la discusión provincial, porque los problemas que tiene la provincia son provinciales, y entonces hay que hablarle a los bonaerenses de los problemas que tienen los bonaerenses, no hablarle de las cosas que no podemos resolver a nivel nacional. Esa es otra discusión en paralelo, pero tenemos que construir soluciones a los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Venimos con una bandera muy clara de autonomía municipal, donde los niveles locales de gobierno tienen que tener más responsabilidades y más recursos, por supuesto, porque es el gobierno de cercanía, es el que la gente conoce, vota al candidato, lo conoce, sabe dónde vive, dónde está, qué hace, qué no hace, con qué auto llegó, con qué auto se va, con qué esposa llegó, con qué esposa se va, te escrutinan permanentemente. Entonces es muy importante que eso baje a la tierra con un discurso anclado en los problemas cotidianos, y ahí hay mucho para aportar desde la experiencia de la gestión. Bien, Miguel, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, vamos a estar en contacto, vamos a estar siempre en línea para saber lo que va sucediendo ahí en la provincia de Buenos Aires con el radicalismo. Un gusto haber hablado con ustedes y, por supuesto, a disposición para lo que gusten. Muchas gracias. Miguel Fernández, presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, pasó aquí, en Rosca y Casta.